Los niños que recibimos se encuentran en una situación de calle de abandono, de maltrato, y hay una denuncia detrás de ello. Y si no existe la denuncia es porque los encuentran literalmente en las calles de la ciudad. En un internado permanecen de manera temporal, en el sentido de que se programa con nosotros, ¿no? Puede llegar ahorita, puede llegar mañana, puede llegar a cualquier hora. Entonces, nosotros lo que hacemos es recibirlos y darles un trato digno. Primero lo que hacemos nosotros es atenderlos. Eso es lo primerito, ¿no? Que tengan un espacio, que puedan estar alimentados, integrarlos al sistema educativo, que tengan atención médica. Ahorita tienen psiquiátrica, psicológica, actividades propias de un niño, ¿no? El estar en la calle no es para un niño. Tiene que estar el niño jugando, yendo a la escuela, participar en actividades que lo formen. Y todo eso lo logramos a través de la comunidad que nos apoya. Ahorita tenemos un equipo de 12 personas operando toda la semana, pero detrás de nosotros hay un patronato y un voluntariado que son quienes nos apoyan. Me dicen porque además ustedes viven de donativos, ¿verdad? Todo es donado. Ahí no hay ningún cobro. La casa es una institución de asistencia privada, lo cual quiere decir que nosotros tenemos que generar nuestros propios recursos. ¡Gracias! ¡Gracias!